Bueno, amigos del cómo y el porqué, hoy os quiero presentar y traigo aquí conmigo a mi compañero amigo Javier Beltrán. Hace poco tuvimos la suerte de poder atender a una desgraciada tortuguita que tuvo un grave accidente. Se lesionó el caparazón de un modo brutal. Tuvimos que ponernos a trabajar urgentemente y qué mejor que el doctor Javier Beltrán para que nos cuente todo lo que ocurrió con ella. Bueno, pues acontecieron una serie de funestas de dichas en la vida de la tortuga que fue atropellada por un corte césped, por material agrícola, y esto lo que hizo fue seccionarle el caparazón prácticamente por completo. Lo vais a ver en las imágenes, llegando a afectar órganos tan vitales y tan importantes como los pulmones. Entonces fue una maniobra complicada la de estabilizarla en primer lugar porque eso duele un montón y entonces hay que hacer que no le duela, quitarle el dolor y cortar ese sangrado activo que presentaba Julieta. Por otro lado, aparte de utilizar colágen para ayudar a cicatrizar más rápido y diversos productos que también vais a ver a continuación, hicimos un vendaje húmedo y cuando pasaron 15 días y el animal ya estaba estable y no había riesgo de infección, nos decidimos a cerrar ese caparazón para que pudiese hacer una vida normal porque sobrevivió y fue todo genial. Pensábamos que esa edad tan grande no iba a cicatrizar nunca o iba a tardar mucho en cicatrizar. Sabíamos que iba a acabar cerrando, pero no contábamos con que tan rápido partiendo de la base de que este animal tiene 56 años, entonces no sabíamos si iba a dar tiempo a cicatrizar. Le fuimos realizando controles semestrales, ecografía que también vais a poder ver, analíticas, TAC y finalmente, al año exacto de este accidente que os hablamos, en el TAC observamos que el caparazón estaba íntegramente reparado. Entonces decidimos quitarle la prótesis que le colocamos de acero inoxidable y pudimos vislumbrar como el caparazón estaba completamente reparado con una consistencia muy dura, en un tiempo récord, lo cual nos llenó de gozo y bueno, ya está Julieta en casa jugando feliz otra vez. Pues ya digo, sus curas se prolongaron durante un año. Lo que vais a ver aquí, en unas pocas secuencias de unos pocos minutos, ha ido sucediendo durante un año. Porque aunque pensáis que a nosotros las heridas nos duran poco tiempo, en una tortuga la cicatrización tarda muchísimo y tuvimos que estar durante un largo año haciendo curas y haciendo revisiones. Y Beltrán, ¿qué nos encontramos cuando hicimos el TAC? ¿Qué quería ser Julieta? Quería ser madre. Estaba ovulando y eso, el animal tan mayor, con esa... eso es una buena señal. Porque cuando un animal está malito, lo último que deja de hacer es reproducírselo, es un bien de lujo, por decirlo así, para la especie. Entonces es un indicador de lo bien que está esa luz Julieta. Y cuéntanos qué sabes hoy de Julieta, qué te han dicho los dueños. Bueno, nos mandan vídeos de vez en cuando, también podéis ver alguno, en el que le encanta comer dientes de león en el jardín y sigue jugando con sus amigas. Es un animal además que tiene muchísimo valor sentimental porque tiene 56 años con el propietario y lleva 56 años viviendo con él en su casa, en las diferentes casas, se ha ido creciendo, se ha ido casando, se ha ido creciendo vida y siempre ha ido Julieta de su mano. Entonces es una historia muy bonita, aparte de impactante. Pues esperamos que hayáis disfrutado mucho con este hermoso vídeo y por favor, encontrad más historias como esta en el canal YouTube Veterinaria Online.